Muy buenas noches señores Una noche más de OM Poker y voy a presentar a todos los presentes Vamos a empezar siempre al revés, ahora vamos a empezar a Katy Laca Tota, la dealer La jefa, él es chef, ahora es influencer La está rompiendo en redes, la está rompiendo en redes Ernesto Noriega Oye, ¿tú sabes lo que es un quinoto? Por el día de la cocina y la gastronomía peruana Vamos a hacer uno y lo vamos a acompañar de un terrimiento y lo hemos saltado Ella es modelo, yo cuando era chibolito la veía en televisión Gisele Matrón, un aplauso Periodista, comentarista, traductora, modelo, ya no sé qué más palabras poner ¡Cleria Francesconi! Hola, ¿qué tal? Soy Clelia Francesconi Y queremos invitarlos a vivir un verano a su medida Y representando, no solo a la banda de chinos, sino también a los once machos ¡Luigi Montaipo! ¡Luigi Montaipo! A su madre Oye, con esto, a cualquiera en la industria de la vida Y viendo que el señor Miyashiro Posiblemente ya ni siquiera va a llegar, va a llegar tarde Y cuando él llega tarde, ahora como está en la novela Peaaah, bacán Este pechito va a conducir ¡Listo! Ya estoy preparado para transformarme en un abelino Patrimonio histórico del país ¡Feliz! ¿Qué hago? Dos veces que a ti he llegado a la parte final de una mesa Y me corresponde Ya si no está Lucho y no está Aldo Me toca, Peaaah Es que ya está caldito ¡Ay, no, no, no! ¡Se lava la cara! ¡Ay, no, no! A 7, 8 ¡Oye, oye, oye! ¿Qué te pasa? ¡Oye, qué estás haciendo! ¡No sale, no sale! ¡No sale, maldito! Te mando unos 500 500 All in, ya, all in, all in All in, all in, all in All in Begualo y ala ¡Ooooh! A ver, vuelta a Marrito ¡Trio de 7! ¡Ooooh! ¡Una bala! ¡Ocho! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¿Tienes que sufrir? ¡Ah! ¡No! Ernesto, ¿cuál es tu especialidad en la bebida? Tú a la primera Ahorita me he dedicado para la bebida Si pagas 4 Ahorita Maña ¿Pero hacer fermentación y todas estas cosas? Bueno ¿Pero hacer más a madre? ¿Pero hacer más a la cría? Sí Tengo 7 años que vas a madre ¡Wow! 7 años Todos los días se te deja alimentar Tienes que alimentarla, es como un hijo Intente a los 3 días se murió ¿En principio? Sí Sí En tu casa, Ernesto, ¿siempre comes este? O sea, ese pan que tú lo preparas ¿Es el que se come en casa? Sí ¿Qué tengo que hacer? ¿Pasar? ¿O mandar? Yo me enseñé sus plantas Sandy, ¿no tienes nada que hacer? No, acá mira cómo pierdes ¡Oh! ¡Mucha madre! Ya he llegado y ya la mala vibra ¿Cuál es Ernesto? ¡Oh! ¡Arnesto! ¿Que así vamos a empezar, Ernesto? Sin miedo Sin miedo al éxito ¡Mil! ¡Mil! Un lente, espérame, espérame Encima... Encima que le... Encima que le botan A ver... A ver... ¡Ajá! ¡Ay! ¡Qué serie de data! Una serie de data No paga Los lentes, ¿ah? Los lentes, ya... Uy no, y si gane va a ser insoportable Damas, siete, diez Manda mil ¡Ah! ¡Proyecto de color! Un ocho, un coco ¡Gano, Ernesto! ¡Gracias! 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 ¡Sandillosa! ¡Sandillosa! ¡Que se vaya Martín! ¿Quién será esa Sandillosa? Le mando un saludo a esa... A esa tan... Sandillosa Pues no quiero tu saludo, Martín, gracias ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Completos? Un abrazo a Natal Sandillosa Donde quiera que esté Cuatro mil ¡Lo pago, lo pago, lo pago! Cuatro mil cuatrocientos ¡Full House! ¡La paga de él! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gana de ella! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Destruir a Martín! Encabezada por mi hermano Sebastián Monteguirfo Que no te saque Martín Y por todos los chicos de Once Machos ¡Vamos, muchachos! Martín no, y encima En especial por Sandillo ¡Gracias! Sí, pues completa Caballero Muy bien, Alí Ya pago Paga Muy bien, completa Siete pato K A ver, paga Ya pago Paga ¡Vamos! 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 No sin antes agradecer a los invitados de hoy. Ernesto Noria, gracias por venir. A tus redes, Ernesto, para que te puedan seguir en Instagram. Ernesto Cocina, pa' adentro, siempre pa' adentro. Siempre pa' adentro. Siempre pa' adentro. A la bellísima Giselle Patrón, le agradecemos. Qué lindo que haya venido de México hasta Lima, solamente para jugar. Se va. Se va. Entran en arroba MG Patrón en gusta. En TikTok también, en TikTok también. Y en TikTok también como Giselle Patrón. Ahí bailan. Mañana to'a'. Sí, lo TikTok. No, le paso descargas, es también KG Poker, le paso que la siga. Queremos agradecer a la bella Cleide, a Francesconi. A Cleide. A Katy. Escúchame. A Katy. ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! yo dije al principio ahí está, ustedes no me hacían caso bueno y gracias Luis, gracias chévere así es Martín gracias a todos gracias a todos hasta el próximo le ganamos chicos la consigna era esa Sandy lo logramos esto no se llama ganan a Martín, yo soy jugador en póker divertirnos escúchame ya, hasta la próxima semana y la próxima semana es la mesa final no, no, no falta una falta una, que hay tres repetimos, tres clasificados Lucho Cáceres, Aldo Miyashiro, Luis Montellirfo la próxima semana hay un clasificado más y la siguiente es la final donde usted puede participar muchas gracias a todos, de verdad hemos pasado bien chévere muchas gracias, señores nos vemos hasta la próxima semana atentos a las redes chau, chau, chau